Bueno que onda Soy Tutoboom Aquí les vengo con un nuevo video Que les voy a mostrar el nuevo foro De descargas facilitas Acabo de crear ayer en la noche Y bueno Este el foro En si es Puse unas categorias De sistemas operativos De programas De preguntas Y bueno pues también en general Software y temas visuales Todas esas cosas Para que ustedes puedan pedir lo que ustedes quieran Y este Y las personas que se conecten Yo mismo les puedo poner ahí luego En el post Del blog Yo del foro Yo les puedo poner respuestas o algo Y bueno pues ahí todos pueden comentar Y lo desean Bueno pues el link Es este Es este descargasfacilitas.blogspot Eh perdón .lolove.com Es este Bueno pues aquí nos metemos Tiene el mismo favicon Allá Dice descargasfacilitas Este favicon Descargasfacilitas Bueno al entrar Les va a aparecer esta foto Siempre les va a aparecer esto Si no están registrados Ok Así que pues yo le Eh Les digo que se Que se suscriban Este Le van a dar aquí Una imagen Y los va a mandar a un link Donde les va a pedir Que lean estas cosas Y ustedes les van a dar Cuando están de acuerdo Le dan aquí Estoy de acuerdo Con las condiciones Este Ahorita que les digo Las condiciones Este El foro también Tiene sus reglas No más que todavía No las pongo Pero cualquier persona Que empiece a insultar O alguna cosa Las voy a banear Y también Este Pues no van a poder Entrar al foro Depende de Lo grave que sea Lo que hayan hecho Les puedo banear De por vida Del foro Este A menos que cambien su IP Bueno Aquí Información de registro Ustedes pueden tan solo El Nombre usario que quieren Vamos a ponerle Eh Prueba En dirección Aquí le ponen lo que sea Mail.com Lo ponemos Y ya luego ponemos la contraseña Registrar Confirmar contraseña Ponemos registrar Ah cabrón Registrar Ah bueno Pues es demasiado simple Vamos a poner Bueno Ya ustedes se registran Aquí Este Aquí te dice Eh Requiere activación de tu cuenta Si han enviado tu email Ok Revisa tu correo Para más información Y Blah 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 Bueno Pues ustedes Aquí Ustedes Este Confirman Todo eso Se meten a su correo Y bueno Aquí también se pueden loggear Van en login Y aquí se loggean Y ahí está Ya la imagen Desaparece Bueno Pues aquí también Les puse un chat Este Donde aquí Ustedes pueden crear su cuenta Editarla Este Pueden poner su imagen O lo que sea Este Y bueno Pues aquí también hay reglas A la persona Que haga algo Yo simplemente Lo baneo Le puedo hacer esto Y le doy en ban Y aquí le pongo Por la pinche razón Este La razón Y el tiempo Cero Forever Por siempre Cancelo Porque esto no lo quiero banear Pero bueno También hay reglas Ok Para quien haga algo Lo baneo Este Y aquí hay todo esto Acerca de descarga facilita Normas Enuncios Comentarios Sugerencias Presentación Y una entre nosotros Aquí puedes ponerte tu Este Para que puedas ser moderador Del foro Al igual de la web Este Bueno Pues aquí hay muchas Muchas cosas Este Pero todavía le falta mucho Nomás que eso está por ahorita Ok Me ayudaron Me ayudaron a hacerla Ayer un amigo Que le pidió ayuda A un mal de Clubzone No me acuerdo Y bueno Este Nada más Pues yo Yo creo que es Todo eso Bueno aquí Yo les voy a dejar Del lado del video El link Del foro Para que se metan Y pues ahí Se registran Ok Bueno Bye Bye Bye